De la teoría del movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos la fórmula de la distancia recorrida S, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o bien menos la mitad de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, será más cuando la aceleración vaya en la misma dirección que la velocidad o será menos cuando la aceleración vaya en dirección contraria a la velocidad, es decir, cuando haya una desaceleración. En el caso del movimiento de lanzamiento vertical, la aceleración tiene signo negativo porque va en contra de la velocidad inicial, cuando el lanzamiento vertical, por supuesto, es hacia arriba. Y aquí pues que la fórmula de la distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo menos 0.5, es decir, un medio o la mitad, 9.8, la aceleración y tiempo elevado al cuadrado, todo esto multiplicado. Simplificando esta última fórmula a la distancia, ahora la distancia S, le llamaremos H de altura, la velocidad inicial por el tiempo queda sin cambio y simplificamos la parte de 0.5 por 9.8, ya que 9.8 es una constante, y vamos a colocarla como el factor 4.9 negativo multiplicado por el valor del tiempo elevado al cuadrado. Ahora tenemos el problema en que nos preguntan la altura, nos dicen que la velocidad inicial es de 20 metros por segundo, el tiempo de vuelo es de 2.04 segundos, y la velocidad final 0, la aceleración gravitatoria de signo negativo. De acuerdo a la fórmula que acabamos de mostrar, nuestros datos relevantes van a ser velocidad inicial, tiempo y la aceleración gravitatoria, nuestra fórmula será altura igual a velocidad inicial por tiempo menos 4.9 por tiempo elevado al cuadrado. Esta fórmula es más complicada de desarrollar, vamos a escribir sustituyendo datos, 20 por 2.04 menos 4.9, y en lugar de escribir tiempo elevado al cuadrado, pues lo vamos a escribir como 2.04 por 2.04, para facilitar el proceso de desarrollo de la ecuación. En la parte de la operación tenemos que multiplicar 20 por 2.04 nos da 40.8, y el otro producto que es 4.9 por 2.04 por 2.04 nos va a dar 20.39184, y ya teniendo estos dos productos por separado podemos hacer la resta de 40.8 menos 20.39 y el resultado nos da 20.4816. Este es un valor obtenido de una serie de operaciones, pero no es la respuesta. Espera, la respuesta es ¿cuál es la altura? Entonces el valor es parte de la respuesta y lo colocamos, en este caso redondeado, 20.41, pero ¿20.41 qué es la pregunta? y como es la altura, es distancia, metros, la respuesta esta es 20.41 metros, y con esto terminamos nuestro tercer ejemplo para esta semana, gracias.